Buenas tardes a todos. Hoy tengo el agrado y el honor de presentar a José Carlos Suárez Medeiros, quien es presidente de la Academia Genealógica de Charcas. Él es una persona que se dedica a la genealogía hace más de 40 años. Es ingeniero químico de profesión titulado en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chupisaca. Es una persona muy conocedora que tiene algunos trabajos publicados en la revista Genealogía Familiar y también es miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, CIGÉ. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar su ponencia sobre el trabajo de su antepasado, el oidor Juan José de Segovia. Antes de comenzar, por favor pido a todos que pongan en silencio sus micrófonos para no interrumpir la exposición y al terminar la exposición vamos a poder hacer una ronda de preguntas y demás. Pepe, tienes la palabra. Seguí adelante, por favor. Bueno, gracias Álvaro. Muy buenas tardes o noches a los presentes. Te voy a empezar esta mi exposición hablando un poco sobre mi cuarto abuelo materno, Juan José Segovia, y Liendo. Es un poco difícil resumir en una hora toda la actividad que él tuvo, pero voy a tratar de hacer un resumen y algo de su descendencia, de su genealogía. Entonces voy a empezar a, bueno, como les decía, vamos a hablar sobre Juan José Segovia y Liendo, que es mi cuarto abuelo materno, y vamos a hablar sobre él, que fue el primer rector criollo de la Universidad Mayor y Real Pontificia de San Francisco, Javier. Pero antes de entrar en la parte correspondiente a él, voy a hacer un pequeño, una pequeña introducción sobre los orígenes de la Universidad de Chukisac. Desde principios del siglo XVII, la audiencia de Charcas y la compañía de Jesús plantean al rey de España la necesidad de la creación de una institución de enseñanza superior. Esto debido a que tenía la preocupación de que no había gente que se esté preparando para poderlos reemplazar a ellos en su momento. Y tomando en cuenta que la única universidad que había disponible era la de Lima, fundada por los domínicos en 1551. Llegar a esta universidad resultaba muy oneroso y además de difícil llegar. Entonces proponen crear una institución local. Después de varios trámites, el Papa Gregorio XV, mediante la bula del 21 de julio de 1621, concede a los jesuitas la autorización para impartir educación superior. Esto hace de que el rey Felipe III, en 1622, ratifica esta decisión papal, dando autorización a los jesuitas para que puedan fundar una nueva universidad. Y es así que el jesuita Juan Frías de Ráenz, siendo el provincial de la Compañía de Jesús, procede a la fundación de esta universidad en Chuquisaca el 24 de marzo de 1624. Es así que nace la universidad mayor, real y pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Justamente es real y pontificia porque tenía la autorización del rey y del papa. Es la primera universidad fundada en lo que hoy es Bolivia y la segunda en el continente. Como dijimos anteriormente, la primera fue la de San Marcos de Lima. Bolivia. Desde 1624 hasta 1767, esta institución funcionó como una institución privada, propiedad de los jesuitas, porque eran prácticamente ellos los dueños y tenían la potestad de nombrar a rectores, educadores y a todo el personal de la universidad. Pero resulta que, según la orden de Carlos III, en marzo de 1767, los jesuitas son expulsados de España y de sus colonias. Esta expulsión trajo como consecuencia un grave problema para la universidad, porque en primer lugar, en su momento, cuando eran de los jesuitas, no tenían mayor revogación, porque los catedráticos y la gente de la universidad no tenían que percibir un salario o una remuneración por ser de la misma compañía. Pero al no tener ya esta facilidad, la universidad empieza a tener serios problemas y tiene que convertirse en una institución laica. Al inicio, la universidad cayó en manos de la máxima autoridad, que era el presidente y el vicepresidente de la Real Audiencia de Charcas. Pero como les decía, la falta, en primer lugar, de gente capacitada y de recursos económicos, hacen de que tenga que pasar el manejo de la universidad al clero secular, que estaba encabezado en esa época por el doctor Argandoña, Pastén y Salazar. En 1768, es nombrado rector interino el DEN del Cabildo de la Catedral del doctor Don Francisco de Urquiza. Le sucede... Le sucede el doctor Francisco Ramón Herboso y Figueroa, parcediano de la Catedral. Estos dos interinatos no solucionan el problema, sobre todo económico de la universidad. Tienen que vender algunos libros de una biblioteca que tenían los jesuitas en Potosí para poder solventar los gastos de la universidad. Entonces, ahí se ve que hay una buena, una gran decadencia de la universidad. Posteriormente, estos dos interinatos fue el rector, el clérigo, José de Mujerte y Tórez. En febrero de 1771, el arzobispo Argandoña reúne a 72 miembros de la universidad con el propuesto de organizarla. Hacen varias gestiones para mejorar la educación y, sobre todo, los recursos económicos. Y empiezan a nombrar rectores de que, en su momento, la mayoría eran sacerdotes. Uno de los primeros es Gregorio de Alaso y Silva, y es rector desde 1762 a 1783. Este era un clérigo nacido en Vergara, Huispocá. Otro de los rectores fue José Antonio Orencio de Escurra y Arsílica. Este no se conoce mucho porque tuvo una participación muy, muy corta. Otro de los rectores de esa época fue Antonio de Opondo y Monroe, nacido en Madrid. Y, finalmente, es nombrado Juan José Segovia Iliel, el personaje de hoy. Pero, ¿quién era Juan José Segovia Iliel? Él nace en Tacna del Perú en el año 1728 o 1729. Y ahí, lamentablemente, no hemos encontrado la partida de bautizo o de nacimiento de él, pero, según algunos autores, nació el 10 de agosto de 1729, fecha en la que se encuentra la partida de bautizo en la parroquia de San Pedro de Tacna, de un Fernando, hijo del matrimonio de Segovia Iliel. Yo no creo que esa partida corresponda, la de Fernando corresponda a Juan José, porque, obviamente, en la documentación posterior nunca se nombra a Fernando, se nombra simplemente a Juan José. También hay la partida de otro hermano, Antonio, que nació en 1731. Según la única información que tenemos, no he podido llegar y confirmar la información esta. Tenemos que, de acuerdo a su testamento, él dice, y voy a leer un poco textualmente, dice, Hijo legítimo del legítimo matrimonio de Tomás Segovia y de doña José Faliendo y Hurtado, señores nobles y de limpia sangre. Pues dicho mi padre, don Tomás es hijo legítimo de doña Melchora García y de don José Segovia. Aquí pueden ver que yo he puesto esta línea en punteado porque si bien Segovia dice que él fue hijo, o sea que su abuelo era hijo legítimo, su padre era hijo legítimo, hay información de que fuera un hijo natural de Melchora García. Otra cosa que es de hacer notar que, por ejemplo, en Geni he encontrado que este figura como Martín Segovia. Y bueno, ahí no hay ningún respaldo que confirme que sea Martín o José. Yo tomo en cuenta lo que dice en su testamento. Continuando con la lectura, dice. Don José Segovia, natural de Sevilla, de los reinos de España y dicha mi madre, doña Josefa, es hija legítima de doña Juana Hurtado y de don Pedro Lien, como lo pongo acá. Natural de la ciudad de Córdoba de Tucumán. Como les digo, no he podido conseguir y confirmar, digamos, esta genealogía, sobre todo acá que hay muchos homónimos y el apellido Hurtado de Mendoza en el Perú es muy común. Entonces, me ha sido difícil poder hacer un seguimiento y confirmar esta información. Acá podemos ver una pintura que existe, de la cual vamos a hablar. Pero, posiblemente, sería la única figura que conocemos de Juan José de Segovia. Sabemos que a los diez años de edad ya se encontraba en Charcas. Porque su padre, por algún motivo, se fue de Perú a Potosí, donde falleció. En 1742, ingresa al Colegio de San Juan Bautista, que era un colegio de jesuitas. Estudió en la Universidad de San Francisco Filosofía y Derecho. Es doctorado en Teología y los Derechos Canónico y Civil. El 5 de enero de 1761 se recibe de abogado, siendo un abogado de mucho prestigio. En 1767, hay mucha documentación de todos los procesos que él realizó, los pleitos, albacea de muchos testamentos, etc. En 1767, él se identifica como abogado de pobres, sin remuneración. Relator de la Real Audiencia de Charcas. Examinador sin ordal. Defensor de la Junta de Temporalidades. Esta es la junta que se encargaba de administrar y, si acaso, vender y enajerar las propiedades que habían sido anteriormente los jesuitas. Fue catedrático de Vísperas de Sagrados Canones en la Universidad de Chuquisaca. También dice que fue ex auditor de guerra en una expedición que llegó la Audiencia de Charcas a la zona de Mojos para la expulsión de portugueses. Parece que esta expedición fracasó y no prosperó, pero él fue auditor de guerra. En 1774, él contrae matrimonio. Aquí hay un punto que quiero aclarar y decir. Según la información que tenemos, él había sido clérigo de órdenes menores. Bueno, los plédicos de órdenes menores en teoría tenían que ser célibes, aunque él no llegó a ordenarse como sacerdote. Por lo cual, ¿cuál tuvo que pedir autorización al obispo para poder contraer matrimonio? Y contrae matrimonio a una edad relativamente avanzada, cerca de los 50 años, y su esposa era como 20 años menor que él. Se producen levantamientos en Chayanta, Brudo y La Paz entre 1778 y 1782. Y entonces él estuvo al mando de dos batallones de abogados platenses que fueron un poco a estas zonas para repeler la insurrección indígena. En 1785, el cláusulo universitario lo nombra magnífico rector de las universidades de San Francisco. Pero él no pudo asumir al cargo porque Olaso, si recuerden anteriormente vimos que era uno de los rectores, quería ser reelecto e interpuso una denuncia entre el virrey Nicolás del Campo, un virrey en Buenos Aires, que llegó la orden para que sea apresado. Y luego, sus bienes y papeles fueron incautados y llevado a Buenos Aires en 1786. Allí estuvo prisionero como dos años y en el 3 de marzo de 1788 fue puesto en libertad. Luego, parece que por los trámites que hizo su esposa, le llegó una real cédula de rehabilitación el 15 de julio de 1789. Viaja a España entre los años 1789 y 1790. A su retorno de Buenos Aires es recibido triunfalmente. En 1971 reasumió las funciones de rector, porque bueno, como había tenido la rehabilitación del rey, todo eso entonces asume nuevamente las funciones por las cuales se había nombrado anteriormente. Y fue reelecto por dos años más, en 1792 y 1793. En el año 93, el rey lo jubiló como relator de la Real Audiencia y le concedió el título de oidor honorario de la Real Audiencia de Charcas. Este era un título no de mucha preponderancia, pero impactó mucho en sus, en todos sus descendientes que siempre recalcaban esta parte que eran hijos o habían contraído matrimonio con parientes del oidor honorario de la Real Audiencia de Charcas. Aquí vemos que en mi fecha 26 de marzo de 1809 dicta su testamento. Y aquí he tomado cuatro partes de su testamento porque me han parecido que son interesantes y muestran un poco la forma de pensar que tenía él por las cuestiones. Dice, primeramente, incumiendo mi alma a Dios nuestro Señor, que la crió de la nada y mandó su cuerpo a la tierra de que fue formado. El cual, hecho cadáver, quiero se amortaje con el hábito de San Francisco y luego inmediatamente que expire y muera, sin perder de tiempo, sea conducido al convento de San Francisco y puesto en la iglesia o en el de profundis. Él parece que era muy devoto de San Francisco, entonces por eso pide que lo amortaje con el hábito de San Francisco. Otra de las cláusulas dice, mando que mi sepultura se abra junto al altar de Nuestra Señora de Dolores, cerca del púlpito o en la capilla de Totapulcra, la elección de mi albacea, que dicha sepultura sea bastante profunda en la que se ponga mi cadáver. Otra de las cláusulas dice, declaro que aunque como oidor honorario de esta real audiencia, puedo asistir a mi encierro por honor de los señores ministros, como se ha acostumbrado. Con todo es mi voluntad que si el día de mi entierro y honras fuese el diario despacho del tribunal, no se les convite para que asistan, pues mayor mérito será el tribunal de Dios que no se interrumpa o abrevie el despacho de los negocios por dicha asistencia. O sea, prácticamente dice, sí, es más importante que se hagan su trabajo a que estén en mi funerario. Y otro parro que es interesante que, bueno, estamos hablando de hace 200 años, pero aplica hasta el día de hoy, dice, encargo a mis hijos legítimos y políticos. Que nunca soliciten empleos por medios y arbitrios injustos de regalos y viles adulaciones, pidiendo y comprando votos para ser elegidos. Después de editar su testamento, él fallece el 7 de abril de 1809. Y acá podemos ver su, el acta de defunción. Y una cosa que llama la atención, dice el señor doctor Don Juan Bautista. Segovia, oidor honorario. Esto es copiado literalmente. De esta real audiencia de La Plata, al parecer de 80 años. Esto lleva un poco a pensar que había nacido en 1729, pero pudo haber nacido en 1728 o 1732. O sea, esta es una referencia un poco vaga. Pero lo que confirma de que era, se trata de Juan José Segovia, dice, casado con doña Manuela, Rico y Agorreta. Y según su voluntad, se le enterró en la iglesia de San Francisco de Chukisac. Años después, en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XX, un grupo de descendientes de él deciden poner esta placa, que vemos acá a la izquierda, en la iglesia de San Francisco. Cerca de donde supuestamente está enterrado, este es el púlpito. Aquí podemos ver el púlpito de la iglesia. Y en una columna acá está esta placa, cuya fotografía la tengo gracias a la gentileza de Álvaro López. Es una placa bastante grande en la que figuran muchos de sus descendientes, pero existen algunos errores que, bueno, seguramente era un poco por la física, por engrandecer la memoria de su antepasado. Y para que se pueda leer aquí, la he transcrito, y la parte más importante dice, oidor del rey, primer presidente criollo de la Real Audiencia de Charcas. Esto, en ninguna documentación que hemos podido encontrar, dice que él haya sido presidente de la Real Audiencia. Era simplemente relator y abogado de la Real Audiencia. Bueno, aquí confirma que era rector de la universidad, el mayor real pontificio de San Francisco Javier. Dice que nació en el año 1728. Esta información, como yo no la he podido confirmar. Y aquí hay un listado de varios de sus descendientes. Dice esta placa, destinada a perpetuar su noble memoria, por iniciativa de sus ilustres descendientes, Jorge Sainz y José Mendieta. Ha sido colocada por los herederos de su egregia estirpe el 27 de julio de 1946. Hasta aquí un poco la parte biográfica, llamemos así, de Juan José de Segovia. Ahora pasamos a ver un poco la ascendencia de su esposa. Tenemos que, aquí pueden ver que primero está, digamos, la parte materna y aquí está la parte paterna de Manuela Antonia de Rirko y Agorret. Esto tiene una explicación porque, como vamos a ver posteriormente, este matrimonio o esta unión, no sabemos si realmente hubo un matrimonio o no, tuvo muchos hijos y todos llevaron el apellido Rirko y Agorretas. Ninguno llevó el Moya o el Palacio. Entonces, un poco viene la historia. Vemos que Juan de Dios del Rirko y Villaruel fue un militar peruano nacido en Trujillo, que pasó a La Plata donde contrajo matrimonio el 23 de julio de 1717 en la iglesia de Santo Domingo, con María de Agorretas y Zulueta. Aquí hay también una pequeña duda porque ella dice ser hija de Ventura Bonifaz. Entonces, en teoría, tendría que haber sido Agorretas y Bonifaz, o Bonifaz y Agorretas. Pero en la partida de matrimonio figura como hija de Ventura Zulueta. Entonces, aquí hay una pequeña discrepancia de nombres. Ella testó en La Plata el 29 de enero de 1742, donde nombra a seis de sus hijos. Yo tengo el registro de ocho. Posiblemente dos de ellos ya eran infantes, por eso es que ya no son nombrados en su testamento. La mayor de ellas fue Juana María Josefa de Lircoa y Agorretas. Nacida en La Plata el 23 de junio de 1720 y bautizada en la iglesia de Santo Domingo dos días después. Gregorio de Muey y Palacios, la parte paterna. Según José Eduardo de Vicente García, dice que habría nacido en Torrelaguna, España, pasando a América en 1771. Primero a Nueva Granada, Colombia, y luego a La Plata, donde como maestro de campo fue su regidor y alcalde ordinario. Falleciendo probablemente en dicha ciudad. Ella encontró matrimonio con María Bárbara, González Picón y su nuevo. Bautizada en La Plata el 27 de mayo de 1663 y fallecida en la misma ciudad el 20 de junio de 1633. Ellos fueron los padres, como mostramos acá, de Francisco Antonio de Muey y Palacios, quien nació en La Plata el 1 de enero de 1694, bautizado en la iglesia de Santo Domingo el 18 de mayo de 1695. Él había casado en primeras nucias con María Rosa Guzmán de Saavedra, que posiblemente falleció sin descendencia. Francisco Antonio fallece en La Plata el 27 de febrero de 1762. Como les decía, no sabemos si realmente contraer un matrimonio con Buena María o simplemente tuvieron una relación. No hemos encontrado ningún documento de que avale el matrimonio. Como les dije anteriormente, tuvieron muchos hijos. En esta relación entre Juan José Segovia y Manuela nacieron siete hijos, los cuales tenemos graficados acá. El mayor fue Juan Antonio, que nació en 1768. Y aquí podemos ver que el matrimonio se realizó en 1774. Consecuentemente, Juan Antonio nació antes del matrimonio de sus padres. Otra de las hijas fue Margarita, que nació en 1774, ya prácticamente dentro del matrimonio. Manuel Pablo Segovia, que nació en 1776. Mariano, María Mercedes, Manuela y María Rosa, o en algunos casos Rosalía. Aquí la diferenciación es que los cuatro que están en naranjas fueron los que tuvieron descendencia. Porque Mariano, que nació en La Plata en 1769, en 1809, cuando su padre dicta su testamento, dice que él era sacristán mayor de la iglesia matriz de la villa de Potosí. Él dictó su testamento, o sea, Mariano dictó su testamento el 17 de octubre de 1819, en la cual dice que él era cura y vicario del beneficio de Pocpo, participio de Amparais. Vallece en La Plata el 19 de octubre de 1819 y es enterrado ya en el cementerio general, ya no es enterrado en una iglesia como era costumbre antes. La otra hija es María Mercedes, que entró como monja con el nombre de Mercedes de San José. Fue monja profesa del monasterio de Santa Teresa en Chupisac. Ahí se cuenta, se gobierna cuenta en su testamento de que dio un dote para el ingreso de su hija al convento. Y otra de las hijas de la cual no tenemos la fecha de nacimiento, no sabemos exactamente en qué orden nació ella, pero era María Rosa, que fue casada en 1794 con Pedro Antonio de Azcárrate, sin descendencia, aunque en realidad tuvieron sí una descendencia. Este Pedro Antonio de Azcárrate nació en Vizcaya y era el regidor y fiel ejecutor de la villa de Potosí. Vivía en Potosí. Y es interesante, tengo una copia de una extensa carta que escribe Juan José Segovia, esta su hija María Rosa, aunque él la nombra como Rosaría, seguramente era un nombre más de cariño, en el cual le da una serie de indicaciones de cómo debería comportarse como mujer casada. Es realmente una cosa increíble porque le dice que no debe recibir invitados en su casa o alojados. Es increíble la carta que tiene, ¿no? Y en esa carta del 10 de abril de 1794, dice que cuando ella se casó, Pedro Azcárrate había sido ya viudo y que tenía hijos. Y le recomienda que tenga mucho cuidado en el tratamiento de los hijos de su marido para evitar roces y malos entendidos. He encontrado que él era viudo de Petrona, Escol y Peñarrubia, pero en una de las partidas de defunción de uno de sus hijos figura como Petrona, Escol y Quintanilla. Ella fallece en Potosí en 1793. Rosa tuvo un hijo que nació, que no sabemos exactamente cuánto nació, o perdón, cuánto falleció, pero falleció antes de 1809. Y ella, de acuerdo al testamento también de su padre, falleció de parto. Y él indica en este testamento que ahí sabemos que el niño también falleció porque dice, al no haber nieto ni madre, cuando el abuelo todavía está vivo, el esposo no tiene derecho a beneficiarse de la herencia que puede dejar el Juan José, ¿no? Entonces, porque él dice, ya recibió su dote y se la aprovechó la dote. Estas son cosas muy interesantes, como le digo, una carta muy extensa con unas pautas increíbles. Bueno, estos son los siete hijos de Segovia. Y como vemos acá en este gráfico, él tuvo, el matrimonio, tuvo siete hijos y treinta y cinco nietos, ciento veinte bisnietos, por lo que describir todo esto sería una cosa demasiado extensa, muy larga. Por lo tanto, yo he tomado solamente a algunos, algunas personas de su descendencia. En esta fotografía vemos a tres tataranietas de Juan José de Segovia, que son Lucía y Amalia Medel, que deja sus hermanas de mi madre, y Zulema, que deja su quesada, prima hermana de ellas. Es una foto muy linda tomada. Esta enredadera es una planta que actualmente todavía está viva. Es en la calle donde ahora la Universidad, la Facultad de Turismo de la Universidad de San Francisco Javier. Es una enredadera increíble que muchos que la deben conocer, sobre todo los que viven en Sucre. Sale desde un segundo patio hasta el primero con unos troncos increíbles. Lleva más de ciento cincuenta años. Y ha sido una enredadera muy difícil de reproducirla. Realmente nadie ha logrado. Bueno, esto como paréntesis. Entonces, entrando un poco ya a la descendencia de Segovia, tenemos a su hijo mayor, Juan Antonio, que casó con Manuela Gandara. Y tuvo una relación con Matiasa Santos. Acá tenemos la partida de defunción de Antonio, en la cual dice que él era viudo de Manuela Gandara. No sabemos si tuvieron descendencia o no, que he encontrado solamente la partida de bautizo de una hija que lleva el nombre, que dice que fue expuesta a las puertas de Juan Antonio y Manuela. No sabemos si fue hija o no, no fue hija. Es la única referencia de descendencia de este matrimonio. De su relación con extramatrimonial, llamemos así, tuvo a una hija, Cipriana Segovia Santos. Nacida en 1811 y fallecida en 1848. Esta Cipriana Segovia Santos, de acuerdo a su partida de bautizo, fue una niña expuesta a las puertas de Manuela Segovia de Medeiros, quien fue su madrina. Entonces, seguramente ella se crió en la casa de su tía, llamemos así. Y es interesante que se casó posteriormente con José María Chavarría, nacido en La Plata en 1806 y fallecido en 1881. En la partida de bautizo de Rafael Federico, la madre figura solamente como Cipriana Santos, no figura el apellido Segovia. Pero después, en la partida de matrimonio, ya de con Juan José o con José María, figura ya como Cipriana Santos, Segovia Santos. Este matrimonio tuvo estos ocho hijos y vamos a desarrollar un poco de la segunda hija, Agustina Morata, que casó con Juan Antonio Celada. Él era un militar y esto se ve que era realmente militar porque estas dos hijas nacen, ella nace en La Paz. Carmen Justa nace en una provincia de La Paz. Bueno, y los demás nacen en Sucre. De los hijos que tenemos información, Mariano casó con Margarita, hostis Lemos, con descendencia. Rafael falleció de un año. Sandalio de Móstenes también falleció de dos años. Natalio de Móstenes nació en 1865, no tenemos fecha de función, pero casó con María Candelaria Celia Moscoso Mariscal, sin descendencia. José Germán nació en 1865 y parece que falleció infante porque el siguiente hijo también lleva el nombre de Germán. Hermán, cosa que era usual cuando un niño moría, al siguiente o a los otros le ponían el mismo nombre. Germán nació en 1866 y falleció en 1940. Casó con Máxima Ebalda Santibáñez, nací en 1862 y falleció en 1916. Este matrimonio también tuvo varios hijos, pero aquí nos lo centró solamente en dos de ellos. Mariano Germán, que nació en 1894. Casó con María Luisa Urioste Suárez, ella prima hermana de mi padre. Este matrimonio tuvo dos hijos. María Luisa, para los que viven en Sucre, la conocían como Marirú. Casó con Luis Gantier Calvo, que es también descendencia del que vamos a ver después de Uriburo, del presidente de la República Argentina. Este matrimonio tuvo cuatro hijos y el segundo es el sacerdote jesuita, Bernardo Gantier Salada, que es miembro de nuestra academia. El otro de los hijos fue José Carlos Germán, conocido como Germán, casado con Lilian Ruc Arana. Ella, Lilian Ruc, también descendiente de los Uriburo. La otra hija, o sea, una de las hijas, fue María Clotilde, que casó con Antonio José Seguane Carmona, que nació en Sucre y contrajo matrimonio con este señor, que era nieto de Antonio Vicente Seguane Robledo, que fue uno de los que liderizó la revolución del 24 de septiembre de 1810 en Santa Cruz. Después, los otros hermanos fueron Ignacia, que casó con Manuel Rocavado Brague, con descendencia. José María, que fue presbítero de la orden de San Felipe Neri. José Daniel, que murió prácticamente infante. José, diciendo Eduardo que no tenemos información. Y Manuela, ellos dos no sabemos cuándo fallecieron, si tuvieron descendencia. No hemos encontrado esta información. Pasando a la segunda hija del matrimonio, tenemos que Margarita casó con Félix Alejandro de Mendieta y Arechaga. Ellos tuvieron doce hijos. Aquí solamente presentamos a nueve, porque suponemos que los otros cuatro fallecieron infantes. Manuela, como podemos ver aquí, también Manuela Josefa, falleció de muy pocos días. Mariana, nació en 1808 y falleció en 1854. Casó con Agustín Geraldino, que era un general nacido en Colombia, que vino con el mariscal Sucre. Y fue el primer ministro de guerra de la recientemente fundada la República de Bolivia. Posteriormente fue nombrado prefecto de Cochabamba, donde se trabajó y prácticamente ejerció las funciones de prefecto. Se jubiló y se quedó a vivir ahí en Cochabamba. Como que toda su descendencia se la puede encontrar en Cochabamba. María Josefa Carlota, nacida en 1809 y falleció en 1884. Casó con Cipriano Francisco Ramón Álvarez de Toledo. Nacido en La Plata también en 1803 y falleció en 1870. Este matrimonio tuvo descendencia. Gregorio Antonio, falleció soltero, sin descendencia. María Manuela, nacido en 1815. No conocemos la fecha de defunción. Casó con Juan de Mata Álvarez de Toledo, hermano de Francisco Ramón. Que nació en 1807 y falleció en 1892. Este matrimonio tuvo, y registramos a cinco de sus hijos. Juan Rafael Daniel Álvarez Mendieta. Tuvo dos matrimonios. El primero con Isabel Argandoña Revilla. Hermana de Francisco Arcandoña Revilla. El conocido príncipe de la Glorieta. Él enviudó y casó en segundas monocías con Concepción Chappellera Lascano. Con amplia descendencia. Otra de las hijas fue Natalia Álvarez Mendieta. Nació en 1836. Tampoco conocemos la fecha de defunción. Casó con José María Lucas Justo Palacios Gutiérrez. Que nació en 1825. Ellos tuvieron entre sus hijos a José María Juan de la Cruz Palacios Álvarez. Nacido en 1871 y fallecido en 1917. Que casó con María Anselma Cueto Romero. En este matrimonio nació Julio Palacios Cueto. Y casó con Laura Acero Clavijo. Y son los padres de nuestro distinguido académico Julio Palacios Acero. Otro de los hijos fue Nicanor. Que si recuerdan José Nicanor fue uno de los propiciadores de la placa que se encuentra en Iglesia de San Francisco. Él nació en 1842 y no conocemos fechas de defunción. Casó con Antonia Benita López Molina. De quien vamos a hablar un poco posteriormente. Este matrimonio tuvo descendencia. Otra de las hijas fue María Luisa del Carmen Álvarez Mendieta. Que casó con Matías Gómez Manevi. Sin descendencia. María Dolores Álvarez Mendieta casó con Augusto Gantier Ortiz. Ellos también son antepasados de Bernardo Gantier. Casó con descendencia. Joaquín Eusebio fue sacerdote. Nicolás no conocemos su descendencia. Creo que murió soltera. María del Carmen, nacida en 1824, casó con Pedro Norberto Sáenz y Honqueiro. Él era un español que vino a América. Y tuvieron una extensa descendencia. Pero aquí yo resalto a dos que son Celso Hortensio, que casó con Leonor Cordón Flores. Que tuvieron a Jorge, casado con Sara García Pacheco. Y ellos fueron los padres de José Eduardo. Los remarco aquí, que nació en 1806 y 1985. Aquí lo remarco un poco, que vamos a hablar un poco después de él. Casado con María Rosas, alias Cisneros, con descendencia. El otro de los hijos fue Simón, Salvador Simón, que tuvo dos matrimonios. Uno con felicidad, Arrimbrado, con descendencia. Y un segundo matrimonio con María Teresa Soasti, nacida en La Paz. De este matrimonio, que también tuvieron varios hijos, tenemos a José María Mendieta Suástegui. Que casó con María Esther Álvarez López. O sea, esta María Esther Álvarez López, pariente, también fue su pariente. Y de ahí nace José Antonio Nicanor Mendieta Álvarez. Que este José Nicanor fue otro que propició la placa en la iglesia de San Francisco. Pasando al otro de los hijos, a Pablo, casó con Dona Felipa del Espíritu Santo de Chivero y Besoay. Peruana, nacida en Perú en 1792 y fallecida en La Plata en mil, perdón, en la Argentina en 1871. Ella fue hermana mayor de mi cuarta abuela, pasada con Tardía. Ellos tuvieron, por lo que sabemos, a una sola hija, José Victoria Leonor Segovia y del Rivero. Que casó con el argentino Jorge de Sanos Pinto y Sánchez de Bustamante. Nacido en Salta en 1861 y fallecido en 1897. Este matrimonio tuvo, estos que tenemos indicados acá. La segunda, perdón, el mayor, Jorge Ventura, tuvo también dos matrimonios con Zoraida Esclesiasta y el Furuso y Rosalía Carmelino y Lascar. Estos dos matrimonios en el Perú. Perdón, Pepe, ¿puedo hacer una acotación? Sí, pero bueno. No, no, digo que Jorge de Tesanos Pinto y Sánchez de Bustamante, si bien Jujuy pertenecía a Salta en ese momento. Nació en Jujuy, nació en Jujuy y no es Salta. Sí, perdón, ha sido un lapso mío. Está bien, gracias. De nada, de nada. Sí, nace en Jujuy el 23 de abril de 1816. Como dijimos, se establece primero en La Paz y posteriormente en Lima. Él fue cónsul de la Argentina en Lima. El matrimonio tuvo 16 hijos, muchos de los cuales fallecieron infantes. Aquí presentamos solo a nueve de ellos que llegaron a la edad adulta. Se dice que Josefa era una persona muy retraída, sumamente retraída, que no participaba en ninguna actividad social y que estaba consagrada a su hogar y al cuidado de sus hijos. Cuando quedó viuda en 1897, se la dedicó en Buenos Aires, estableciéndose en la residencia de una de sus hijas, de Leonor, donde murió a los 81 años, el primero de enero de 1910. Ella había contraído matrimonio con José Félix Evaristo Riburo y Álvares de Arenales, nacido en Salta el 19 de noviembre de 1828. En algunas publicaciones dice que nació en 1830 o 1831, pero yo he encontrado su partida de bautizo y dice que es 1828. Por lo tanto, no pudo haber nacido en 1830. Él inició sus estudios en la Universidad de Chukisaca. Posteriormente se tituló de abogado en Buenos Aires. En 1837 se le encomendaron funciones diplomáticas en Bolivia, casándose en Sucre con su pariente Juana Virginia Uriburo Cabero, con la que tuvo seis hijos, dos hombres y cuatro mujeres. Luego de enviudar de esta su esposa, se casa en segundas nupcias en Lima con Leonor, Hermenegilda de Sanos Pinto. Este matrimonio solo tuvo dos hijos, Jorge José Evaristo y Leonor Emilia. José Evaristo nace en Lima el 13 de febrero de 1880. Contrajo matrimonio en Buenos Aires en La Merced el 15 de diciembre de 1903 con Agustina Eloisa Roca Funes, hija del que fuera presidente de Argentina, don Julio Argentino Roca Paz. Este matrimonio tuvo ocho hijos, pero solamente tres contrajeron matrimonio. La segunda hija fue Leonor Emilia, nacida en Santiago de Chile el 30 de marzo de 1884, siendo bautizada en la iglesia de San Lázaro de Santiago el 8 de junio de 1884. Contrajo matrimonio en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro en Buenos Aires el 28 de mayo de 1904 con Emilio Evaristo Anchorena Castellanos, que había nacido en Buenos Aires el 14 de octubre de 1800. Este matrimonio tuvo seis hijos que se relacionaron con importantes familias de la Argentina. La hija mayor, Leonor María Mercedes de Anchorena Uriburu, nació en París, Francia, el 11 de marzo de 1905. Presumo que ella nació durante la luna de miel porque nació algunos meses después del matrimonio de ellos. Seguramente se encontraba en Europa todavía en luna de miel y por eso es que ella nació en París. La tercera hija fue María de la Mercedes Eufrazina de Anchorena Uriburu, que nació en Buenos Aires el 1 de enero de 1908 y se relacionó con la nobleza española, casándose el 24 de junio de 1931 en París con Manuel Falcó y Osorio Álvarez de Toledo, duque de Fernández Núñez y grandes de España, que había nacido en Madrid el 5 de abril de 1897 y falleció asesinado durante la Guerra Civil Española en Toledo el 9 de diciembre de 1936. Su hija, María de las Mercedes Falcó y Anchorena, nació en Madrid el 27 de marzo de 1931. Casó con Fernández de Soto y Colón de Carvajal, Marqués, Darienzo y Conde de Puerto Hermoso. Él había nacido en Pizarra, Málaga, el 28 de marzo de 1930. Él falleció en 2001. Tuvieron cinco hijos. La mayor de ellos fue Mercedes de Soto y Falcó, nacida en Madrid el 12 de mayo de 1955. Casó con el duque Álvaro de Silva y Mora. Los otros hijos, Carmen Rosa, casó en la Argentina con Indalesio Gómez González del Toro, Manuel Pablo con Benjamín la Encarnación Buitrago Santibáñez. Ella es prácticamente la única. Ella nació en Bolivia, aunque no tengo su ascendencia. María Teresa del Carmen, casó con José Domingo Luis del Carmen Cáceres Rivero, sin descendencia. Víctor David con Rosalba García, con descendencia. Juana Gertrudis, casó con Lauro León, Cabral Pérez Castro Pacheco, con descendencia. Josefa con ellos se casaron en Perú. Josefa con Enrique Oyaguren Saavedra y Ernesto con María de la Cuadra Jarramilla. Como digo, todos ellos, estos últimos nací, se casaron en Perú, donde queda su descendencia. Eso lo podemos revisar posteriormente. Puede ser un dato interesante poder complementar. Por la información que yo tengo y por los apellidos buitrados, Jantibañez, creo que nació en Camargo, pero podemos revisar después contigo toda esta información. Te agradezco. Bueno, y finalmente tenemos a Manuela, que casó con Francisco Ignacio de Medeiros y Martínez de Iriarte. Perdón, esta fotografía corresponde a Félix Evaristo Uriburo y Álvaro de Arrenales, que llegó a ser presidente también de la Argentina en cierto periodo. Acá tenemos a Manuela, que casó con Francisco Ignacio de Medeiros y Martínez de Iriarte, cuya pintura tenemos acá. Él fue rector de la universidad y rector del Colegio Junín. Aquí lo vemos con la medalla de rector. Él tuvo una... Él fue en su momento realista, pero después fue colaborador del mariscal de Acucho. Fue nombrado rector de la universidad, del Colegio Junín y le dio mucha importancia. Publicó algunos libros de matemáticas y gramática. Tuvo nueve hijos. Aquí vamos a hablar de ellos. María Rosa Eustaquia, nació en 1806, casó con Ramón Molina Varela, un militar colombiano que justamente vino con Antonio José de Sucre, fue decán de él y después cuando se jubiló se quedó a vivir en Inzuque, en Chukisaca. Él contrajo matrimonio y enviudó. Ella murió seguramente de parto también, dejándolo enviudo. Y él se casó en segundas nubesies con la hermana de su exmujer, con Teresa Fortunata, que había nacido en 1807 y falleció en 1875. Como digo, casó nuevamente con Molina Varela. Uno de sus hijos fue Margarita, que nació en 1834, que tuvo dos matrimonios. Benito López Libera, que nació en 1828 y murió en 1850. Y segundas nubesies con José Clemente Reyes Gómez con extensa descendencia. Aquí hay un aspecto interesante que se puede notar que su hija, Antonia Benita, nació en 1851 y falleció en 1939. Pero el padre había fallecido en 1850. O sea que ella nació un tiempo después del fallecimiento de su padre. Las circunstancias en que falleció su padre fue que Benito López Libera fue acusado de haber participado en el atentado que hubo en Sucre al presidente Belsu y lo acusaron de haber participado, lo persiguieron, lo tomaron prisionero y finalmente lo fusilaron. Por eso es que podemos ver también de que murió sumamente joven. Benita casó con su pariente también Juan José Nicanor Álvarez Mendieta con descendencia, como ya habíamos visto anteriormente. María Saturnina no tuvo descendencia. José Manuel tampoco tuvo descendencia. Manuela casó con Tomás Antonio de Arana Dávila con descendencia. Isabela de la Ida nací de 1817 tuvo dos matrimonios. Primero con Siriaco Arana Dávila y el segundo con el francés Adolphe de Rels Pauret. Entre los hijos que tuvo este matrimonio está Amalia Margarit de Rels Medeiros que casó también con otro ingeniero francés Domingo René Costas. Tuvieron uno de sus hijos fue Julio Adolfo Costa de Rels conocido historiador, diplomático y escritor que casó con Blanco con descendencia. Francisco Mariano murió sin descendencia. Juana Manuela casó con Feliciano Besa que tiene descendencia sobre todo en la ciudad de La Paz. Una de ellas es Carmen que casó con Federico Sáenz Mendieta con descendencia. El otro fue Saturno Manuel casado en primeras nupcias con Juana y Telvina Lafayre López que falleció dejando una hija la cual llegó a la edad adulta soltera y falleció en Cochabamba. Viudo contra segundas nupcias con Leonor Leonardo Reynos Portillo nacida en 1845 y fallecida en 1907. En este matrimonio tuvo ocho hijos perdón catorce hijos el mayor uno de ellos Saturnino Gustavo Medeiro Reynolds nacido en 1880 casó con Amalia que de Jesús de la Güete ellos fueron los padres de ocho hijos la mayor de todos María Teresa que nació en 1912 y murió en 2000 casada con José Antonio Suárez Cal nacido en Cochabamba en 1907 y muerto en Sucre en 1971. Este matrimonio tuvo tres hijos Amalia casada con Gastón Moreira Austria ambos ya fallecidos Roberto fallecido casado con Gloria Molina Ocio tienen descendencia y José Carlos con descendencia que vengo a ser el chorno de Juan José Sego Vilienta si ven aquí habíamos hablado de siete hijos pero acá tenemos ocho como pueden ver esta parte la que vamos a ver a continuación porque según Segovia en su testamento en el la cláusula 12 dice y tende claro que no tengo ningún hijo fuera de matrimonio y cualquiera que suponga ser mi hijo se lo negará y repelará su injusta solicitud pero posteriormente se encuentra una partida de matrimonio de fecha 31 de agosto de 1810 el matrimonio de María del Carmen Segovia Valverde que dice casé a Juan Francisco Navarro natural de esta ciudad viudo que fue de Doña Juana Rosa Risco enterrada en el convento de San Francisco de esta ciudad hijo natural de Don del doctor Don Juan de Dios Navarro y Doña Josefa Caro con Doña María del Carmen Segovia soltera del mismo vecindario de esta ciudad hija natural del señor doctor Don Juan José Segovia oidor honorario que fue de esta real audiencia y de Doña Lucía Valverde aquí hay todos consideramos que realmente fue una hija natural aunque quedaría un poco la duda porque Segovia nació o falleció en 1809 y esta es una partida de 1810 entonces él ya no estaba vivo y posiblemente podían haberse atribuido la cosa que no creo y según Willa Lofton dice que asistieron a su matrimonio dos de los hermanos o sea dos de los cuñados digamos los hermanos de padre de José de Carmen Segovia no he encontrado en las partidas de matrimonio que diga quiénes fueron los testigos posiblemente William las encontró en algún otro documento lo que sí he podido encontrar es que bueno José Segovia con Luisa Valverde y Geraldino tuvieron a esta hija María del Carmen Segovia Valverde nacida en 1770 y fallecida en 1847 y casó con Juan Francisco Navarro Caro perdón que fue escribano en Chukisaca ellos tuvieron seis hijos de los cuales se ha encontrado matrimonio de dos de ellos que se casaron en Perú no conozco la razón por la cual ellos fueron a vivir al Perú este Gregorio nació se casó con Josefa Berenguer y Becaoray hermana de una de las descendientes de los Ostria Gutiérrez de Bolivia el otro hijo Francisco de Paula casó con Mariana de Aquesolo y Egure he encontrado a dos de sus hijos y es de José tuvo tiene descendencia en el Perú entonces bueno básicamente esta es toda la descendencia que he tratado de comprimir en esta presentación y para continuar tenemos acá un asunto que hablamos hace un rato con Juan Isidro existe un cuadro de Juan José Segovia y su esposa que son las fotos que han podido ver al principio que quedó en manos de algunos de sus antepasados y parece que quedó en la familia Sáenz Eduardo Sáenz García que lo tenemos acá junto a su familia junto al óleo de Juan José Segovia que fue entregado al Museo de la Casa de la Libertad el 8 de junio de 1882 entonces aquí vemos ellos con el cuadro el cuadro ya enmarcado porque aquí lo podemos ver que no estaba enmarcado y el lugar donde se encuentra actualmente en la Casa de la Libertad es un cuadro muy lindo es un óleo no muy grande pero que muestra mucho a la pareja y la vestimenta de la época es un cuadro bastante interesante y bueno toda esta presentación he tomado algunas fuentes de William Lofström entre clérigos y abogados los rectores post-gesíticos de la Universidad de San Francisco Javier de Roberto Querejasu Calvo el libro Chukisaca 1839 1825 de Joseph Fernández en el diccionario histórico de Bolivia de Alfonso Bécar Genología Familiar Desmundo Celada Cebana una familia celada apuntes sesionaliales de familia he encontrado muchas partidas de bautizo matrimonio y además de otros documentos que están en en mi archivo personal eso sería todo lo que tengo preparado hasta hoy les agradezco su atención espero no haberlos aburrido y cansado mucho y quedo a disposición de partir consulta o comentario que gira no ser al respecto gracias Pepe muchísimas gracias como siempre un trabajo muy interesante muy prolijo con datos que siempre enriquecen nuestro conocimiento y ahora cedo la palabra a quienes quieran hacerte alguna consulta o hacer algún comentario muchas gracias y felicidades Pepe un gusto Pepe te felicito por tan magnífica presentación yo también tengo como tú dijiste lazos con y soy descendiente de los Segovia y creo que has hecho una magnífica presentación y vemos también aquí como otro de los antepasados siempre siempre existen las guerras y las políticas y muchos de nuestros antepasados tuvieron que pasar por problemas muy serios por las envidias y por las la manera de presentarse de los contrincantes pero creo que en este caso él tuvo mucha suerte y logró recuperarse quiero aclarar que en la presentación que hiciste mi abuelo Juan Palacios contrajo matrimonio con Seria Lemetria Jaña descendiente de los Lemetres un año después del nacimiento de mi papá entonces mi papá es hijo natural tuvo relaciones con mi abuela al ser Macueto Romero pero no existe matrimonio no llegaron a casarse entonces él se casó un año después del nacimiento de mi papá con Seria a la muerte de mi papá doña Seria quiso adoptar a mi papi pero mi papá por fidelidad a su madre no lo hizo pero no hubo matrimonio en eso mi papá es hijo natural gracias nada más por esa aclaración y felicidades hermosa presentación gracias ok y gracias por la complementación y la información Pepe habla Juan Isidro quería decirte esto que en realidad los bautismos no se hacían en Santo Domingo sino en la catedral en la capilla de Guadalupe ese es un error que se comete porque es una lástima que no se hable de la capilla de Guadalupe que fue importantísima en toda la vida social de Charcas y de La Plata durante varios siglos y es una capilla tan hermosa que vale la pena citarla quería decirte eso nomás sí sí en muchas partidas figura que fue el libro figura en Santo Domingo pero en la partida dice que fue en el sagrario de Guadalupe Guadalupe sí sí que es otro lugar correcto sí así es bueno esto nos va felicitaciones muy lindo tu tu trabajo bueno te agradezco Bruno estás sin micrófono no simplemente me sumo a las felicitaciones de todos me encantó escucharte y me gustaría que puedas seguir disertando sobre el tema porque parece que es larguísimo agradezco tu trabajo y felicidades gracias Bruno gracias a ustedes tenemos un comentario en el chat de Gabriel Ocio dice gracias cuando refirió el paso de Segovia y Liendo por el colegio de San Juan Bautista a qué ciudad se refiere esa es su primera pregunta ya perfecto el colegio este de San Juan Bautista era en La Plata en el actual Sucre era parte de los colegios que había en Sucre este pertenecía a los jesuitas y continúa Gabriel Ocio diciendo estoy estudiando a la familia Arsanz y Vela y uno de ellos casa con la hermana de Bárbara González Picón ojalá pueda conservar este dato para no perder este origen y dice saludos Gabriel Ocio y gracias por la presentación ok perfecto gracias vamos a ver de complementar y tal vez ponernos en contacto y poder actualizar la información Pepe querido permiso Pepe muy bueno y quería corregirme algunos hermanos Wuitrago Santibáñez nacieron en Jujuy me estoy fijando ahora en FamilySearch y otros hermanos nacieron en Bolivia tenés razón esta señora que casó con Manuela Tesano Pinto y Segovia nació en Bolivia no nació en Jujuy pero algunos hermanos nacieron en Jujuy ok listo Cristian gracias no gracias bueno se pasó el el tiempo veo que hay algunas personas que han sido que han interesado en esta presentación me espero que les haya gustado y bueno será hasta una próxima oportunidad en que alguno de nosotros prepare algún otro trabajo si no hay nada más que decirles les quedo agradecido por haber prestado atención a mi desastación felicitaciones Pepe por haber no hay nada más si no hay que decirles no hay que decirles no hay que decirles no hay Gracias.